ecuaciones exponenciales tenemos la ecuación un tercio a la x igual a 100 para resolverla vamos a colocar logaritmos en ambos miembros de la igualdad es decir la ecuación quedaría como logaritmo de un tercio a la x igual a logaritmo de 100 esto lo hacemos para poder transformar la ecuación y despejar la x vamos a aplicar entonces a partir de esto una ley de logaritmos que nos dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base en este caso en la potencia vemos que el exponente es x así que aplicando esta ley tendríamos x que es el exponente multiplica al logaritmo de la base de la potencia que es un tercio eso es igual al logaritmo de 100 si de aquí queremos despejar la x el logaritmo de un tercio que está multiplicando a la x lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo de tal manera que nos queda que x es igual al logaritmo de 100 entre el logaritmo de un tercio si calculamos los logaritmos correspondientes tenemos que el logaritmo de 100 es igual a 2 el logaritmo de un tercio es igual a menos 0.4771 tomando cuatro decimales si efectuamos la división tenemos entonces que x es igual a menos 4.1919 y